Ciudad de México, Cuauhtémoc Blanco, candidato a la gubernatura de Morelos por la coalición Juntos Haremos Historia, hizo un alto en su campaña para ver por televisión el Partido de México contra Corea del Sur en el Mundial de Rusia. El exfutbolista y los integrantes de su equipo se pusieron la playera verde del Tri durante el encuentro realizado en la ciudad de Rostov, el marcador final es 2 a 1 favor México, fue un gran partido arroba mi selección me quis, muchas felicidades, escribió el exseleccionado nacional en su cuenta de Twitter. Más tarde, el alcalde de Cuernavaca con licencia continuó con sus actos de proselitismo varios municipios de la entidad, en esta nota, Mundial Rusia 2018 México Mundial Rusia México VS Corea México VS Suecia.